Bueno, amigos, gente de Venezuela, un saludo, un maracalgo, Venezuela, número 5, una belleza, un cooper, fíjense en esa pelota. Este es el que está en subasta, es un pez hermosísimo, bellísimo, me encanta. Bueno, compadres, amigos de todo el mundo, ya estoy en el criadero, continuando con las visitas de Eric Morales, Acuario del Agua Azul, en Maracaibo. Ya les voy a pasar un poco a poco todo lo que tienen aquí, aquí tienen tanques con hembras, crías, de todo. Fíjense todo esto, los tanques numerados, los anillos, y hembras de todo tipo, manchitos por aquí, y así, ¿no? Fíjense todo esto, vamos a ver. A la gente le gustan mucho los videos de visitas, bueno, entonces estoy paseando dos panas míos que están empezando, Irán y Roni, y por aquí preparan infusorios. Infusorios, fíjense cómo tienen las barcazas hechas con PVC, malla y plástico para preparar infusorios. ¿Cuál es los infusorios? Vamos a hablar de los infusorios un poquito, ¿cuál es tu nombre? Carlos. ¿Carlos qué? Corzo. Carlos Corzo. ¿Cuál es el sobrenombre tuyo que se me olvidó? Chiquitín me hizo. Ajá, ¿qué es lo que estabas explicando de los infusorios? Vamos a ver por aquí. Vamos aquí a las barcazas. Ojalá las barcazas le llaman a esto, son especiales para puro alimento. Ajá, el infusorio se hace en cualquier recipiente, con lechuga más que esto es lo que más recomendamos nosotros, lo hemos hecho con repollo pero no sale tanto, lechuga, pero a diferencia de esta, hay que taparlas bien. ¿Para que no salgan? Para que evite que entre todo a gente malo, que son los zancudos. Si queréis las larvas. Sí, claro, en esa parte, larva, dafnia, pero ya aquí cuando lo quiero puro infusorio, solo los tapo. Para las crías. Se descompone el agua, crea materia orgánica, y ahí sale el infusorio. Vamos a ver, allá debe haber, en este grande. Espérate, no, ahorita, solamente, hoy empezando aquí, hoy empecé el ciclo apenas, o sea, hoy empecé el ciclo, el ciclo de hoy porque el viernes vamos a poner puesta. ¿Agua, lechuga y qué más? Más nada, no le echan leche en el coche. No, no es necesario. Bueno, seguimos por aquí, aquí están todos estos, no hay uno que ya esté listo. No, no, pero vamos empezando a hacer esto. Por aquí todo, para lavar los frascos, aquí tenemos cómo preparan el agua de almendrón, es un agua marrón, parece en estilo, tanto que me guste. Preparan con el saco, y de aquí sacan para todos los frascos. La oxigenan, y llenan todos los frascos con esta agua de almendrón. Vamos a ver el color. ¿Cuántos días tendrá esto? Tiene ya cuatro días. Y así sale, negrita, ¿esto es el que lo ayuda a los betas? Esto también es el agua, es el antihongo, mantiene más limpia el agua por más tiempo. Dura más tiempo el agua, ¿verdad? Yo lo cambio semanal, ¿ustedes cambian cada cuánto? Igual, cada siete, ocho y hasta diez días. Ah, está bien, pero aquí tienen este tanque desfiltrado, ciclado. Ahora ya vamos a ver. Aquí están filtrando el agua en un tanque, fíjense. Pasa el agua por aquí, con una bomba, y sale por aquí ya limpia. Me imagino que eso tiene alborón, material filtrante. Por aquí varias hembras también, aquí hay una grandísima negra. Muy grandota. Y full tanque. Vamos a ver los peces. De todo tipo. Vamos a ver. Mármoles, bicolores. ¿Estos los alimentan con todo? ¿Solamente están usando los infusorios, verdad? Infusorios para las crías. Eso es algo que quiero también hacer en fácil. El infusorio ya no sirve para los adultos. Eso solamente le viene. ¿Y después? Láfnia y larva. Obviamente si no tienen comida viva, lo que es el espectro. Hoy por lo menos le di yo espectro. No tengo larva. Viste que estamos rehaciendo los ciclos. Ya por aquí está más oscuro. Aquí no se ven bien los peces, pero vamos a tratar de verlo. Vamos a ver, no sé, casi por el color del agua. ¿Y aquí qué tienen? Uno de los padrotes. ¿Los padrotes los separan así? Ajá. Hay unos que están en bote y otros que están en frata. Les voy a sacar unos de los más grandes y viejos de aquí. Para que vean como están. Gigante. Sí, ahí. Y ese todavía saca, mírale el nido. Ahí están con el nido, pudo. Este es un buen nido ya para echarle una hembra. Sí, mire el HM Gold. Mucha gente me pregunta más o menos con qué nido le pueden echar las hembras. Así ya está. Estos son los padrotes, un HM Gold. Ajá. Vamos a ver por aquí. ¿Y los peces más bonitos cuáles son? Apartales casi todos. Están ahorita buenos, por lo menos hay unos que están aquí. Están en el morocho, pueden ver. ¿Por qué? Para acá, a ver. Aquí habrá uno que ya había coleccionado. Están los Black Dragon. Yo también me llevé un par de Black Dragon para producirlos allá de los del Tineo. Ah, del Tineo. Sí. Yo he trabajado bien en esa línea. Es que es más, estos vienen de allá. Están buenos. Coronas, Fancy, HM, coronas negros. Todos detendidos, los Blue Dragon. Acá no hacemos una vida. Hola, Robi. En Instagram nosotros tenemos el padre de estos bichos. Están de cuerpo blanco todas las aletas azules. ¿Está bien? Fancy, Master Gas. Sí. 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 Azules, HM, melano, que no están saliendo ya otra vez. Y por aquí, más peces. Este está todo techadito. ¿Qué es la almacén de las hojas del mendón? ¿Cuál? En las bolsas esas. Ah, ya. Ahí tienen todas las hojas del mendón. Las recogen y las guardan ahí para después usarlas en los tanques. Qué malo que esto no se ve mucho por la luz. Sí. Lo que hace es que ya... Pero bueno, se ven las instalaciones. Sí. Sí. La compra de la lata, ¿qué es? Solamente están utilizando para el alimento de los adultos lo que sacan de aquí mismo. Exacto. Ajá. Nosotros ya hace mucho dejamos de ir a Cañada y cosas así. Obviamente cuando toque vamos a ir. Pues muy bueno. Y él saca bastante. Para buscar las cepas también. Claro, ya se sacan las cepas. Pero no es monito, o sea, por ahora no. Todos los reproducimos aquí. ¿Dónde los hacen? ¿Dónde reproducen los vetas? ¿En las peceras o...? Ah, dentro del mismo frasco. Con un agua más o menos de este color. Más clara. Exacto, más clara que lo normal. Está ahí. Aquí está, pues. Vamos a ver. ¿Y aquí tienen qué? Estos son los machos más jóvenes. Los juveniles. Ajá, los que van a estar apenas separando. Exacto. Los sacamos apenas hace dos, tres días. Entonces los ponemos con agua pura de almendrón. Pura. No la ligamos con agua blanca. Porque estos pueden durar siete días aquí igual. Con este poquito de agua. Sí, el almendrón ayuda mucho. A ver. Desde aquí, la vista del criadero. Uno de los más grandes de Latinoamérica de solo veta. Tenía, no sé, dos años y pico que no pasaba por aquí. Venimos a cuadrar una reunión de veteros. Ojo. Hay una reunión de veteros que vamos a planear con gente gupi Venezuela. Quizás la hagamos en el paseo del lago, puede ser. Y los invitamos a todos. Yo estaré avisando, estaré haciendo un formato formal con la invitación, la hora, el día. Y espero que todos asisten. Hay gente de, me imagino, de Asobeta, gente de Veta Venezuela. Y todos esos grupos que quieran unirse, los de los gupi. También pueden venir a compartir con los de nosotros. Yo voy a cuadrar con Erwin, de aquí de Maracaibo. Gente de Gupi Zulia, con Arturo. Para hacer la reunión juntos. Las últimas reuniones las estábamos haciendo en la cancha de básquetbol del paseo del lago. Allí, bueno, compartimos, jugamos básquet, comemos. Y todo eso, fíjense todo, ¿no? Todas tienen el agua amarillenta, marroncita, por la hoja de almendrón. Y hembra de todo tipo, mezclada. Es bueno tenerlas así juntas, cuando están acostumbradas. Cuando las separan, después se ponen agresivas. Pero mientras las tengan así, ellas se acostumbran. Siempre sale una alfa, que es la dominante, y ya después dejan de pelearse. Por aquí Black Dragon también. Vamos a ver esta. Difícil de agarrar. Aquí está. Y bueno, está el criadero Lago Azul, en Maracaibo. Muchos vetos. Estos burritos son buenísimos. Ahí ponen todo, siempre cuando estén techaditos, que no le dé el sol de frente. Aquí yo hice mis primeros, uno de mis primeros videos. Venía mucho para acá. Para que Ibrahim, el pan Ibrahim que ahora cría cíclido. Y bueno, en el medio hay más. Hay muchos más peces. Yo seguro debe ser el cambio de agua. Semanal. Cada ocho días, diez días, siete días. Ah, bueno. Aquí hace como dos años y medio, hicimos un programa de televisión con el amigo de Mosta en Estinía. Con saludos a él. Tiene un programa llamado Tu Mascota, de todo tipo de animales. Y es quien hace la... La eco animales en San Vila. Una vez al año, este año no pude asistir. De donde hacíamos las eco, hicimos dos consecutivas. 2014 y 2015, pero este año, 2016, no pude porque viajé a México. Y me invitaron de gente beta a Monterrey. Y de la comunidad acuariofilia Regiomontana. Saludo a todos mis panas de México. Tremendas personas, todos. Todos, todos. Muy panas. Por allá está una pecerita donde estaban tomando fotos hace rato. Y bueno, muy organizado, muy bonito todo esto. Este tanque bueno. Para tener esa cantidad de peces hay que mantener toda esa agua. ¿El agua de aquí la compran con tanques o la agarran directo? Llega el agua bien. Llega el agua de la calle. Se pasa dos o tres días filtrándose por el tanque. De ahí pasan los tanques y a los recipientes. Listo. Aquí está el amigo Eric. Eric, un saludo ahí a los panas. Saludos, amigo. ¿Cómo están? Yo soy Eric Morales de Maracaibo. Bueno, estamos paseando por todo el criadero. Tranquilo. Vamos a ver. Y las critas chiquitas, ¿dónde las ponen? En este momento no tenemos. El viernes, apenas... Van a sacar. Está bien. Aquí unos pájaros o loritos. Pericos. Hay muchos amantes de los pájaros, de los pericos en Gente Beta Venezuela. Los invito a todos. Recuerden seguirme en mi Instagram, Gente Beta Venez. Terminen Z. Suscríbanse a mi canal, Gente Beta Venezuela, Auror Mancedeño. Le dan me gusta. Vean la publicidad, que es buena. Y todo esto, bueno, estas barcazas y neveras son para infusorios. Aquí hay larvas. El vengo de casa del amigo Alexander Carvajal me dio unas bolsas de apnea que agarró en... Aquí hay muchas larvas, fíjense. Que agarró en... Y miren, todos estos son como gusanitos. Los gusanitos hay aquí, que deben salir por la... Por toda esa hoja que le echaron. Y bueno, venimos por aquí el criadero, cada día más grande. Y así, bueno, se finaliza este recorrido por el criadero de Acuarios Laguazú. De todo, los caracoles manzana. Buenísimos aquí. Fíjense, ellos colocan los huevos fuera del agua. Estos huevos van a closionar solo y el caracol chiquitico cae ahí en el agua. Y sobrevive. Ellos siempre lo ponen aquí. Aquí este closionó, fíjense cómo quedó. Hay gente que le gustan los caracoles y todo ese tipo de cosas. Aquí se hicieron muchos videos de gente veta a Venezuela, para la televisión, para todo. Y bueno, ahora sí. Hasta un próximo video. Dios los bendiga. Recuerden leer la palabra de Dios siempre. Todos los días agarran y abran un capítulo. Pueden, por ejemplo, agarrar Juan. Capítulos de Juan. Y van leyendo 12 versículos diarios. Todos los días hasta terminar. Y después siguen con Romanos. Y después siguen ya así, ¿no? Hembras grandísimas aquí. Estas deben ser madrotas. Miren esta crontal. Un buenísimo. Aquí hay más. Mármoles dragón. Y bueno, hasta un próximo video. Dios los bendiga. Dormanse deño. Recuerden suscribirse. Darle a me gusta. Y en Instagram. Gente de Betabaynes. Aquí en YouTube. Y en Facebook. Gente de Betabaynes. Tenemos más de 14.000 miembros. Ya vamos a llegar a los 15.000. Métanse a mi grupo. Por ahí me pueden encontrar. Hasta luego. Hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!